Muy buenas a todos, soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Saber Delicé en Grand Cross Y la verdad es que al fin chicos, está ya aquí Tenía muchas, muchas, muchas ganas de comentar esto Y estoy hablando de nada más y nada menos que el aniversario, el 3.5 aniversario para la versión global Grand Cross 3.5 aniversario de Ultimate The One Update y mantenimiento y todo lo que va a llegar el día de mañana martes a la versión global con este aniversario de Scanner The One Tenía muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de que llegase ya esta actualización Porque ya os digo, The One es de mis personajes preferidos Y quiero comentarlo todo y que estéis al tanto de todo Así que chicos, antes de empezar con el vídeo me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like Y un pedazo de suscripción que siempre os agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo, de verdad que sí chicos Sin más dilación vamos a darle caña ya de ya al vídeo También recuerdo que tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si queréis que yo tire vuestra Summon a Scanner, hablar conmigo, estar dando de mi contenido Preguntarme dudas sobre Grand Cross o cualquier cosa del estilo Y nada, vamos a darle caña ya de ya al vídeo Por aquí tenemos a Scanner The One, miradla, aquí está al fin en español Grand Cross, bueno en español, de forma global Grand Cross 3.5 aniversario de Ultimate The One Aquí está con sus carticas de habilidades, el nuevo Gryamor Aquí el padre con su hija, de la nueva historia, del capítulo número 25 Lo que significa 30 diamantes gratis También tenemos las skins de Scanner Ultimate The One O The One Ultimate, como queráis llamarla Sinceramente a mí me encanta, creo que me gusta mucho la dorada Me parece muy chula En verdad todas las skins de Scanner cuando las veo y digo, me molan bastante Luego ya como le quedan al personaje, pues es de otra forma, ¿no? Pero en general me están gustando bastante como están hechas Luego también tenemos los Festival que van a estar en la tienda Que van a estar, va a estar Diane al fin, Diane Festival Y no sé si la última vez estuvo, no recuerdo, diría que no No me acuerdo muy bien Pero ahora está Diane Festival sí o sí Evidentemente no está ni Meliodas, Darkness o Oscuridad Ni Elizabeth Luz, no está ni de coña Pero estos sí están, ya los pondrán en un futuro, ¿no? Luego también tenemos nuevas cartas de artefactos Evidentemente de The One y demás Nuevo... esto es muy bueno, ¿eh? Nuevo heladico, ¿vale? Nueva comida para el demonio original, ¿vale? Ahora hacemos un demonio original y nos dan más llamitas azules Para farmear a nuestros personajes y subirlos a level 100 Ya hacía falta, ya era hora de que lo sacasen Así que estoy muy contento de que saquen ese batido Luego también tenemos nuevo héroe que nos va a dar el Login Bonus El Scanner chiquito, si imagináis que nos da el Login Bonus El Scanner Tocho gigante, estaría eso también increíble Pero de momento solo tenemos al Scanner chiquito Y no estoy hablando del Scanner... Un momento, se está pagando el foco No estoy hablando del Scanner... Del Scanner normal, ¿sabéis? Del Scanner que está fuerte Pero... y es altito y es normal No, 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 yo estoy hablando del Scanner The One Imaginaos eso dándonos el Login Sería increíble, la verdad Luego tenemos el Boss Belchius Tenemos también... Bueno, esto es para Waves, quien quiera comprar y demás Paquetes Actualizaciones del Sistema Que nos ayudan a subir a nuestros héroes y demás cosillas Estamina, recuperación de estamina Pociones Nighthook Competition La afinidad del héroe ¿Vale? Para que sepamos cómo van nuestros héroes Lo han metido Nighthook Boss Battle Y Final Boss Battle Misión Details Option Addition ¿Vale? Que esto es básicamente mirar Dice los jugadores Ahora podrán verificar los detalles de la misión A través de la pantalla Nighthook Boss Battle Final Boss Battle Luego cambios en la visualización De las recompensas Por completar el Hero's Way Optimización de pantalla de misión especial Adición de animación de dibujos Agregado la animación de dibujo Ultimate de Scanner Evidentemente Luego tenemos nuevos eventos Grand Cross 3.5 aniversario Evento de la caja de salto Evento de registro 1 y 2 Misiones especiales Bendición de fuego En fin, muchos misiones y eventos Que veremos dentro del juego Y esto son las cosas que se van ¿No? Se van todos los materiales sagrados De la reliquia de la collab O sea, se van todos los materiales De las reliquias de la collab De Shield Hero Pero aquí no dice Lo más jugoso de la celebración ¿No? Y es que van a regalar 200 diamantes Ahora para la global no lo dan Y lloramos todos No, no, chicos Van a regalar The Login Bonus Que no lo ponen por aquí No sé por qué 200 diamantes Totalmente gratis Más... Bueno, también No han puesto por aquí Que van a regalar una multi gratis Van a regalar una multi gratis También Y va a haber cantidad De eventos buenos Para conseguir diamantes Y muchas recompensas Así que... Así que está... Así que, perdón Estoy un poco nervioso Porque tengo muchísimas ganas Del update, ¿no? Así que mañana Vamos a tener ya La update de Scanner De One Ultimate Preparaos Porque se viene lo gordo Se viene lo chido Y nada Espero que os haya gustado Que os haya informado Este vídeo Y podéis dejarme un like Si es así Que siempre se agradece Y apoye tanto a mí Como al canal Muchísimo También podéis suscribiros Que sé que muchos De los que me veis No estáis suscritos Y se agradece muchísimo Cada una de vuestras suscripciones De verdad que sí, chicos Y ahora sí que sí Un saludito Like, suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Un saludito, chicos ¡Adiós!